Una cardenia de plata que en mi serenata te vuelves canción Tú que me viste cantando, me beso y llorando mi desilusión Calles bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de Michel Ajú Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de Michel Ajú La luna de Michel Ajú que supiste alumbrar En mis noches de pena por una morena de dulce mirar La luna de Michel Ajú, feliz de inspiración La canción que hoy te canto regala tu llanto de mi corazón En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor Porque no eres un grata, mi luna de plata Me parece la luna que me alumno En mis noches de amor Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó En mi vida no habrá más cariño que tú, mi amor Más cariño que tú, mi amor Porque no eres un grata, mi luna de plata Y una vez el ajú, mi luna de dulce mirar Y una luna que me alumno En mis noches de amor Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó Hoy consuela mi pena por una morena que me abandonó Hoy consuelo mi pena por una morena que me abandonó Yo quiero hacer cada nota tocada de tu primera canción la guitarra Yo quiero hacer serenata que suena por ti Puede ser que nunca he sido así tan solo por un beso amor Tan solo por un beso amor De un fin perdido en ti Tan solo por un beso amor Tan solo por un beso amor De un fin perdido en ti Yo quiero hacer ese nombre en tu diario Y despertarte un suspiro en mis labios Yo quiero ser quien te espera y te espera aquí Yo quiero ser quien te bese la mano que abra la puerta después de los años Yo quiero hacer ese sueño muy dentro de ti Puede ser que nunca he sido así tan solo por un beso amor Tan solo por un beso amor De un fin perdido en ti Tan solo por un beso amor Tan solo por un beso amor Me vi perdido en ti Tan solo por un beso amor 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!